Bienvenidos, estimadas maestras. Es un gusto contar con su presencia en esta mesa de diálogo donde compartiremos valiosas experiencias sobre la apropiación del plan y los programas de estudio en el ciclo escolar 2023-2024. En esta mesa nos acompañan representantes del Jardín de Niños, Miguel Noreña, las maestras Alicia Rodríguez Pacheco, directora del Jardín de Niños, con 34 años de servicio. Joana Guadalupe Pichardo Leana, con 5 años de servicio y actualmente es docente de primer grado. Bricia Ramírez Rojas, con 19 años de servicio, quien es maestra frente a grupo de tercer grado. Nuestras invitadas nos compartirán cómo ha sido su experiencia sobre diversos aspectos como la construcción y ajustes del programa analítico, el diseño y la implementación de planeaciones didácticas, los desafíos encontrados en la implementación y las soluciones aplicadas, los aspectos que aún requieren mejorar. Cada colectivo ha comenzado a escribir su propia historia en la adopción del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Esta historia implica un cambio hacia una educación humanista y científica con un currículo contextualizado y deliberativo. En este proceso se busca respetar la autonomía profesional de los maestros y maestras, así como escuchar las voces y necesidades de los alumnos y alumnas y considerar el contexto familiar y social. Se aspira a crear una escuela en la que todos los involucrados en la educación participen activamente en la formación de niñas, niños y adolescentes críticos y comprometidos con ellos mismos y con su entorno. Para comenzar, le pedimos a la maestra Alicia Rodríguez que nos platique cómo construyeron el programa analítico y qué elementos incluyeron en su desarrollo, maestra. Bueno, es importante comentar que la experiencia de estudio que tuvimos en los consejos técnicos del ciclo escolar 22-23 representaron una oportunidad de acercamiento y de apropiación del marco curricular y del programa sintético en su fase 2. De ese estudio rescatamos algunos elementos importantes para poder diseñar este programa analítico. Teníamos ya muy claro que teníamos que partir de un diagnóstico socioeducativo y que este diagnóstico socioeducativo no solo iba a rescatar las necesidades de aprendizaje de los niños, sino requería de un conocimiento más profundo de cada uno de ellos. También teníamos claro que de este diagnóstico teníamos que rescatar situaciones o problemáticas de la comunidad. Este diagnóstico implicó una interacción y una participación dialógica por parte del personal docente y directivo para con los diversos actores de la comunidad y también diseñamos, tuvimos que diseñar un marco de referencia de las aportaciones que nos dan los ejes articuladores y los campos formativos. Aplicamos un google formulario a los padres de familia, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista al presidente municipal de Tonanitla, entrevistamos a vendedores ambulantes de frente a nuestra institución, hicimos recorridos de observación tanto docentes como alumnos a la comunidad y sobre eso teníamos claro que el proceso de sistematización iba a implicar nuevamente la participación, la toma de decisiones, de análisis para enlistar nuestras problemáticas en los tres escenarios que es el aula, la escuela y la comunidad. También a la comunidad se le tiene el reconocimiento como una comunidad, como un semillero de músicos. Hay mucho músico en la comunidad y también eso ha implicado que nosotros logremos ese vínculo con esa parte artística. En cuanto al diagnóstico grupal, hicimos una selección de contenidos y PDA para poder evaluar a los niños y una vez analizados los resultados, tuvimos que considerar las especificidades de los campos formativos para a través de las orientaciones didácticas atender dos áreas importantes y muy necesarias como es el lenguaje oral y escrito, el pensamiento matemático en cuanto a su concepto de número y resolución de problemas y esto nos lleva a orientar las estrategias formativas en los niños a través de la planeación. incorporamos varios elementos para este programa analítico que son los campos formativos, la problemática, los ejes articuladores, la vinculación metodológica, las estrategias nacionales, un apartado de evaluación, el perfil de egreso, orientaciones didácticas y también las experiencias formativas. Esto forma parte de este programa analítico y en sus primeras experiencias, pues en cuanto a tiempo, no pudimos abarcar lo que en algún momento se nos proponía, todo el ciclo escolar. Lo que hemos logrado abordar en cuanto a tiempo es por corte, por trimestre, estamos trabajando y comentar que los consejos técnicos nos brindan esa oportunidad para trabajar sobre estas experiencias, pero el tiempo no ha sido suficiente. Como colectivo tenemos la disposición de trabajar una vez por semana. Las reuniones algunas veces son generales, algunas veces son por grado, pero esto nos ha llevado a ir avanzando en cuanto a los puntos que se retoman son programa analítico y plano didáctico. Ahí es donde donde comentamos si alguna compañera llega a tener alguna alguna duda, como lo como ha ocurrido este de de planeación. Ahí es donde entre todas apoyamos, aportamos y finalmente si estamos deliberando, tomando decisiones, decisiones con responsabilidad que nos han llevado a ir comprendiendo más lo que implica esta este diseño de programa. En cuanto a la selección de contenidos, nosotros trabajamos con un cuadro de doble entrada, el cual considera los elementos que acabo de mencionar y ahí vamos colocando ya una vez ubicada la problemática, ya que tenemos muy claro qué campo y qué ejes articuladores, ahora nos vamos a la tabla de contenidos. Es ese documento, ese programa sintético que debemos tener a la mano y estar dando lectura, dando lectura, ¿para qué? Para que vayamos identificando qué contenidos nos van a aportar para esa problemática que va a tener que ser atendida. Algunas veces no coinciden los cuatro campos, algunas veces son tres, pero lo que sí se está realizando es esa lectura y ese análisis para lograr encontrar esos contenidos y posterior a ello se hace el mismo trabajo, pero con los procesos de desarrollo. ¿Realizaron contextualización e inclusión de nuevos contenidos? Bueno, los contenidos sí están contextualizados, o sea, no podemos perder de vista la problemática o la situación que se va a atender. Una vez que la tenemos clara, tenemos que encontrar en los contenidos cuáles nos van a aportar para atender esa problemática. Hemos tenido esa experiencia de encontrar en los cuatro campos los contenidos que se vinculan, que se logran articular y que nos van a generar una experiencia más significativa de trabajo para cuando los niños están ya en ese contexto de trabajo. Es tomar en cuenta lo que los niños nos piden, nos demandan y hemos hecho, bueno, hemos sido de menos a más. Maestra Joana y maestra Brizia, ¿quién de ustedes quiere platicarnos sobre algunos de sus planeaciones didácticas? Bueno, para el diseño de las planeaciones, nosotros consideramos el programa analítico y el programa sintético. Del programa analítico, nosotros recuperamos el enlistado de problemáticas junto con los contenidos. Ya anteriormente, esos contenidos ya son seleccionados para que vayan acorde a las problemáticas. Por poner un ejemplo con la problemática del medio ambiente, cuando hicimos la lectura de la realidad, vimos que a nuestra comunidad le faltaba esta conciencia de cuidar el medio ambiente, de conservarlo. Entonces, nos vamos a los contenidos, a los campos formativos y decidimos que fuera en el campo de ética, naturaleza y sociedades. ¿Por qué? Porque este campo tiene como finalidad que los niños se involucren en el cuidado de la naturaleza y que participen para conservarlo. Dentro de todo esto, también consideramos los ejes articuladores, entendiendo estos como parte fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite ver con esa mirada, dependiendo del eje que nosotros seleccionemos, ver con esa mirada, por ejemplo, de interculturalidad crítica, que fue el que consideramos en esta planeación. ¿Por qué este eje? Porque también nos invita justo a eso, a cambiar, a transformar. Que sabemos que no podemos transformar, pero sí podemos dar esa pauta para que los niños comiencen a hacerlo. Asimismo, ya que tenemos todo esto, tanto el campo, como los contenidos, como el eje articulador, nos vamos a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Igual, seleccionamos estos PDA que vayan acorde a nuestra problemática, pero no nada más trabajamos con un campo formativo. Nos vamos a la tarea de adentrarnos un poquito en el programa sintético y ver qué otros PDA de otros contenidos nos pueden apoyar. Por ejemplo, el PDA de saberes y pensamiento científico, que los niños socialicen todo lo que saben de su entorno y que interactúen en él. Nosotras nos juntamos por academias, son los días miércoles. Algunas veces es por grado y otras veces es en colegiado con toda la institución. Y ahí realizamos de manera consensuada qué elementos vamos a ir trabajando. Y realizamos también una evaluación de lo que vamos observando durante este proyecto. Y a un inicio del ciclo escolar, la maestra dio a conocer a los padres de familia de qué trataba el programa y la nueva escuela mexicana. En el proyecto que nos comentó la maestra Joana, ¿qué otros elementos consideraron? Uno de ellos fue con el libro de la educadora, con la actividad de Olemos, Vemos y Oímos. Otra actividad que también viene ahí, que es el de Un Mundo Mejor. Y nos dimos a la tarea con los niños de buscar en los libros de la biblioteca, de aula, y encontramos ahí el cuento de qué le pasa al planeta. Ahí nos habla de cómo las acciones, por muy pequeñas que se vean, podemos abonarle algo al planeta para contaminar menos. Otros libros que encontramos ahí fue el de Jacinta y las bolsas de plástico, Plantas tóxicas y nocivas, La princesa del agua, Un árbol y Nuestro planeta está en peligro. También ocupamos las láminas didácticas. Esas láminas didácticas vienen por primero, segundo y tercer grado. Y no necesariamente porque son de primero las ocupo yo o porque son de tercero las ocupa mi compañera, sino que tenemos una variedad muy grande para ocuparla. En el caso de este proyecto, ocupamos la lámina de Colaboramos. Son láminas grandes, de tamaño grande, en el que los chicos pueden ver ejemplos, en el caso de esta lámina, de qué se puede hacer con el material, de cómo están ayudando ciertas personas, etcétera. Bueno, ¿podrían mencionarnos si consideran en su planeación otras estrategias diferentes a los proyectos para abordar contenidos y procesos de desarrollo, de aprendizaje, que no estén vinculados con estos? Sí, esos también los hacemos en academia. Los hacemos por grado, esos sí son por grado, y ahí tomamos en cuenta lo que es el pensamiento matemático y lenguaje escrito, que tiene que ver con el número. Estas actividades las tenemos como actividades permanentes o actividades formativas y siempre van a ir enfocadas hacia un aprendizaje de los niños porque son de manera permanente. Cuando trabajamos, por ejemplo, número todo tercero, nos ponemos de acuerdo sobre qué PDA vamos a trabajar y puede ser el uso de monedas y billetes. Entonces, cada una va dando alguna estrategia para trabajarlo y lo realizamos durante un cierto periodo, nos fijamos una meta para poder dar un producto integrador que se vea reflejado a nivel institucional y también con la comunidad. Interesante. ¿Y cómo llevan a cabo la evaluación formativa? Bueno, la evaluación se basa en la observación, totalmente en la observación y también en la retroalimentación. Hemos iniciado a implementar la autoevaluación con los niños, pero no nada más si lo lograste o no lo lograste, sino que los niños reflexionen cómo lo están haciendo, por qué si lo lograste. Todo esto para fortalecer los PDA. Ya lo mencionaba mi compañera. Tanto los que se trabajan en los proyectos como las que se trabajan aparte de los proyectos. La evaluación con los niños se lleva a cabo en todo momento. No podemos dejar de evaluarlos porque ellos van cambiando. Son cambiantes y hoy pueden lograr algo, pero mañana pueden lograr otra cosa. Entonces, la evaluación es todos los días de manera constante. Entonces, es todos los días. Ya lo mencionábamos a través de la observación, con guiones de observación, en registros anecdóticos, en las evidencias de los niños y la retroalimentación. Muchas gracias, maestra. Perdón, algo importante también en la retroalimentación, que ya comentó la compañera que es permanente. También hemos estado trabajando en que esa retroalimentación sea dialógica, que se genere el diálogo maestra-niño, para así poder rescatar la comprensión en los niños, sus razonamientos y todo lo que implica esa expresión oral, que también estamos trabajando con las actividades permanentes lenguaje oral, porque es necesario. Si queremos saber cómo el niño está pensando, está comprendiendo, el lenguaje oral tiene que ser atendido de manera prioritaria. Tenemos mucho contacto con los padres de familia. Por el nivel que es preescolar, los niños no dependen de ellos solitos. Entonces, la retroalimentación también se da a los papás y a los niños. Esta retroalimentación, esta observación, se da a través del modelaje, de la explicación, de la imitación, para que ellos sepan cómo pueden hacerlo o que tengan varias opciones o oportunidades para hacerlo. ¿Se pueden reestructurar las estrategias? Claro. ¿Va a depender de qué es lo que esté sucediendo en el aula? Sí. De hecho, en algunas ocasiones estos ajustes que se han hecho han sido porque los niños os sugieren cosas diferentes a las que nosotros pensábamos. ¿Y cómo es esta sugerencia de los niños? Participación. Pareciera que no, pero sí se da. Claro que hay una diferencia del primer proyecto a estos últimos, ¿no? Porque al inicio también era nuevo para los niños. Así como que decíamos, ¿ustedes qué opinan? Y todos callados. Entonces, fue un constante trabajo para que ellos hoy en día, tal vez no todos, pero sí cierto porcentaje de los grupos, sugieran o propongan. Sí. Por ejemplo, yo en mi grupo tenía como producto integrador realizar carteles para que los llevaran a la comunidad. Pero los niños dijeron que no, porque finalmente se iba a contaminar con un cartel. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos propusieron invitar a las personas que están fuera de la escuela para que pidamos que no vendan tanto unicel. Entonces, finalmente esas son cosas que los niños proponen y se adecúan y se cambia tu producto o lo que vas a realizar al final del proyecto. ¿Por qué es importante escuchar la voz de alumnas y alumnos y observarlos permanentemente? Bueno, pues si bien sabemos que el escuchar, el escucharnos nos involucra, nos entendemos y empatizamos, ¿no? Entonces, el escuchar al niño en todo momento siempre nos va a dar esas ideas para poder saber lo que ellos aprenden y aparte hacerlos importantes. El escuchar a un niño es sentirse importante y parte de ese proyecto que era algo súper importante para que tuviera éxito. Nosotros sabemos que los niños son protagonistas, que también es importante identificar desde dónde están viendo ellos esa problemática. Entonces, es una participación activa de los alumnos y a través de eso a nosotros nos permite ver qué tanto los niños están aprendiendo o a lo mejor también qué nos hace falta, ¿no? También esa autoreflexión propia de qué nos está haciendo falta para que los alumnos logren ciertas cosas. Ahora, también es importante esta parte de darles confianza para que ellos se puedan expresar, también creer en lo que ellos están diciendo y que ellos también vean que sus aportaciones están siendo importantes para atender cierta problemática. También me gustaría, por favor, maestras, que nos platiquen si se ve reflejado en las aulas, en las niñas y los niños y en las familias, un cambio en el aprendizaje y de qué manera se ha manifestado este cambio. Yo creo que sí se ve reflejado, 100%, porque es un cambio. No estamos trabajando como veníamos trabajando con el plan anterior. Entonces, ya también los papás están adentrados a esto. Ya los papás participan más. Estoy hablando de nuestra escuelita, ¿no? Ya los papás participan más. A los niños les gusta que los papás participen. Incluso esta parte de traer la comunidad a la escuela también ha sido, pues sí, ha sido muy funcional. Entonces, sí ha habido un cambio en el aprendizaje, pero también ha habido un cambio en nosotras, porque las prácticas ya no son las mismas. Ya son diferentes con todo este gamaje de estrategias, de materiales, de conocimientos que tenemos, ya todo ha cambiado. No nada más en los niños y en los papás, sino también en las docentes. Ha sido complejo, porque si bien es cierto, ya venimos, digo, yo no tengo tantos años de servicio, pero sí venimos como con una serie de, se tiene que hacer así. Ahora que ya hay cierta autonomía, ya es diferente, pero sí ha sido complejo entenderlo. Ha sido complejo como quitarnos esa escuela de la que veníamos y hacer esa transformación dentro de las aulas. Sí se ve un cambio. A veces quisiera que fuera ya permanente, pero también debemos de ser un poquito empáticos con ellas. Empezamos a ver cómo los grupos salen de su espacio, de estar interactuando fuera de o con otro grupo, con todos los grupos. Eso es algo que no era común. Que están proyectando lo que están trabajando en lo íntimo, en el aula, que ya no se queda ahí, sino que sale. Que hay mamás que entran, que salen, que están participando, no solo en la faena de aseo, sino en estas actividades de aprendizaje de los niños. Sí se ve algo diferente, hay algo diferente, y tenemos que sostener esa parte para seguir avanzando. ¿Qué desafíos han encontrado en el proceso de apropiación del plan y programas de estudio y cómo las han superado? Bueno, definitivamente el lograr esa integración curricular ha sido complejo. Es un desafío como directora de la institución el sostener ese trabajo en, le llamamos academias, los días miércoles. Ese trabajo en las academias que ha sido y es muy valioso para que nos lleve a esa experiencia de que como colectivo estamos analizando cómo cada una de las compañeras tiene una visión distinta de ver las cosas, de analizarlas. Y lograr y vincular todos estos aspectos de la estructura curricular no es una tarea fácil. Implica, si ya leímos dos veces, implica leer otra más. Si tenemos la oportunidad de un curso, irnos al curso. La formación continua también es determinante, pero definitivamente para mí lograr esa integración curricular vamos encontrando con esta experiencia de compartir en este momento algunas áreas de oportunidad que tenemos que trabajar, que tenemos que poner atención en ella y como colectivo, como lo hemos hecho. Finalmente, todo esto que va llegando, los básículos, las cápsulas, todo esto nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho mejorar, nos falta todavía, pero para mí, para mí el reto sí es lograr una integración curricular con decisiones bien tomadas que nos lleve a tener esas experiencias formativas para los niños de mayor calidad, que la participación debe ser de todos los niños y eso para mí sigue siendo un reto muy importante. Yo creo que también otro desafío ha sido justo la apropiación al plan porque veníamos escuchando mucho el es lo mismo, es lo mismo. Y gracias al líder que nos ha dicho, a ver, hay que estudiarlo, ahí nos damos cuenta que no es lo mismo, que sí hay cambios, que sí hay diferencias, que si bien es difícil, es complejo, sí, pero eso nos ha ayudado a entenderlo, justo a eso, a apropiarnos de este nuevo plan para poder replicarlo o compartirlo tanto con los alumnos como con la comunidad. Me despido de esta emisión agradeciendo a nuestras invitadas por haber compartido sus experiencias y aprendizajes durante esta apropiación de la nueva escuela mexicana. A ustedes les agradezco por habernos acompañado y los invito a conocer estas experiencias docentes. Soy Enrique Ardal, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.